¡Gracias! 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 En este día quiero agradecer a los padres, abuelos, familiares y amigos que ayudaron a sus chicos a que salieran adelante. Les decirle a los jóvenes si ustedes pueden, este es el resultado. Nuevos graduandos, nuevos bachilleros. A sus chicos los felicito, un gusto haber estado con ustedes, que hayan creído en nuestra institución Centro Johan Kepler. También quiero felicitar de parte mía a la señora Blanca Toro, la cual hizo su estudio virtual y cuando ingresa a estudiar con nosotros, ella decía, yo no puedo, realmente no tengo confianza para seguir adelante. Y hoy me doy el gusto, que termino de su bachillerato y un aplauso muy grande para ella. Gracias ya por venir a nosotros. Yo le dije que se podía, ¿cierto? Sí, sí. Aquí estamos. Necesito que sigas terminando. Agradecerle también a Jiménez Izquierdo, quien es mi personero de todas las jornadas. Darle las gracias porque fue un apoyo incondicional en todos los momentos y siempre estuvo ahí. Gracias, Rayan. ¡Gracias! 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 Son ustedes traductores de nuestra pedagogía humanista. Para todos un saludo de paz, fuerza y alegría. Pasar de las creencias a las certezas. La misión de una verdadera educación humanista. Paz, fuerza y alegría.